¡Oh! ¡Que estoy ya aquí jugando! ¡Qué rápido ha acabado esto! Voy a jugar así. Pues yo qué sé, voy a jugar así. No pasa nada. ¿Y la predicción? Pues la predicción, Rick, yo qué sé. Es que... Venga, la voy a poner, pero... Pero... Pero si pierdo por tiempo va a ser tu culpa. A ver cómo lo hago. Voy a hacer esa. Voy a hacer esa jugadita, y ahora voy a romper ahí, que esto más o menos es temático. No sé si esta posición es teórica o no, pero por lo pronto es temático lo que... Lo que está aquí ocurriendo. Y ahora... Y ahora qué, ¿no? ¿Qué quiere? Voy a venir ahí. Y aquí. Yo tendría que intentar llegar ahí. Lo que no sé es cómo. Lo que no sé es cómo. El cuerpo pide molestar un poquito en las casillas blancas. No sé si a vosotros os lo pide o no. Pero eso es lo que me pide a mí. Ah, le ha molestado esta jugada, por lo menos, ¿no? Que venga yo ahí a molestar en las casillas blancas. No es lo que más ilusión le hacía. Esa no está mal. Yo había pensado en un caballo aquí. Me come, como. Me como luego este y luego hay un E4. Y lo voy a hacer porque tengamos una partida bonita, ¿vale? Lo voy a hacer porque tengamos una partida bonita. Aquí. 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 Esto es lo que he calculado. Pero no sé qué tal va a ser. Entonces ahora me imagino que tendría que hacer caballo. Lo tengo dado aquí, ¿no? Aquí. Creo que no he calculado tan mal, ¿eh? Igual que no sé qué pasa aquí, ¿eh? Creo que tengo un peón de más. Pero el de D es un peón peligroso. Vale. Tiene ahí un minutito. Gran maestro Chito. De Paraguay. ¿Quién es este amigo paraguayo? ¿Quién es este amigo paraguayo? Ahí está y le ha dolido, le ha dolido. Yo D6 creo que es lo que más me molesta, en realidad, ¿no? Que me tiren ese peón en alguna de estas. Por cierto, el de C4 igual era interesante. Bueno, voy a comer aquí, lógicamente. No tengo mucho más. Y vale. Eso sí parece normal, ¿no? Me voy a venir aquí yo. No tengo manera de defender el de F5. Y si me viene esta, creo que tengo el de C4, ¿no? Así que vamos allá. Aquí, aquí, aquí. Y... Aquí. Aquí. Ahí we are. Aquí. y ahora a intentar venirme por aquí que ese peón no me complique la vida a intentar que ese peón no me complique la vida si consiguiera llegar a cambiar caballos estaría estaría estupendo esto cuidado amigo cuidado amigo que igual te has columpiado igual te has columpiado bueno, esta partidita la vamos a ganar bueno, yo creo que aquí el amigo puede abandonar tranquilamente si piensa que lo voy a ahogar está muy equivocado está muy equivocado oye, hemos ganado a un gran maestro ¿quién es Chito? ¿quién es este gran maestro paraguayo? partida, oye ¿quién es Chito 89? ¡Bachman! ¡Oh! ¡Bachman! pues, qué orgullo haberle ganado a Bachman lo que no sé es qué pasa en esa línea ahí como de la Grunfeld no tengo mucha idea aquí dice dice en rock no dice que está mala dice que está mala no sé dice que dice que está mala pues, yo qué sé E5 dice que es buena bueno, quiero ver aquí en el libro cómo va esto ah, que es C5 ah, C5 C5 es muy interesante sí señor, no se me había ocurrido vale y entonces bueno, pero esto es muy típico de posiciones de algunas anti-Grunfeld que puede hacer el blanco sobre, bueno donde se queda ahí con y todo esto se ha jugado oye, estaba aquí inventando caballo A6 B3 alfil F5 ahora le quiero poner a esto le quiero poner el a ver a esto le quiero poner yo mira, dice que estoy mejor dice que estoy mejor dice que aquí igual dice que está muy mala bueno en realidad está debilitando la diagonal y si os dais cuenta en la partida ha estado ahí el tema ese ¿qué tal? muy buenas Abjugador qué alegría verte por aquí ¿cuándo un sistema a Londres? me preguntan no lo sé llegué a tiempo para ver cómo le ganó al GMA qué bueno pero quiero ver si mi combinación es correcta bueno alfil F5 no le gusta entonces ¿qué había que hacer? aquí D4 directa dice D4 pero si come aquí ¿qué pasa? torre 8 alfil G2 y ahora alfil F5 ah qué amenazo alfil P1 ¿no? y si alfil B2 ahora caballo B4 o sea que todo vale, vale, vale que había que sacrificar ahí dice que lo mejor era sacrificar para explotar la debilidad B3 claro, B3 debilita la diagonal yo lo he intentado aprovechar a mi manera ¿no? con con este caballo B4 y sobre todo aquí va, dice alfil D3 y luego Dama H4 y tal dice pongo el alfil aquí cuando se vaya a la torre traigo la Dama H4 y esta bueno dice que es mala pero me sigue porque hay una mejor dice que es mala porque hay una mejor pero pero en realidad parece que lo que he calculado pues lo ve bien ve bien esta línea torre C1 ah, Dama F6 muy mala dice que tenía que haber jugado caballo por D5 pero es que me daba miedo a caballo por D5 torre D1 digo, pues primero quito gratis la Dama ah, pues aquí dice igualdad bueno, en realidad claro es que en la partida ha sido igualdad es que esto debe ser igualdad ah, decía E3 vale no he hecho caballo por A2 porque he visto alfil B1 ah, tengo A6 claro, caballo por A2 alfil B1 pero tengo A6 que es la que se me ha escapado vale esta dice que es muy mala sí, pero aquí con tan pocas piezas los alfiles de distinto color y el peón tengo buenas posibilidades de hacer tablas y cuando se ha dejado cambiar el caballo estos son tablas y en esta pierde ¿no? claro que se ha esta pierde por esta vale, vale, vale vale, vale